Bueno, ya estamos de regreso en su programa Soledad Durazo en TVD y tenemos aquí a la nutrióloga especialista Rocío Echave. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y hola a todos. Rocío nos va a hablar de un tema que a mí me apasiona y que de verdad debería de estarse haciendo política pública en relación a esto y no estar metidos en cuestiones que son más políticos y no le importan a la gente. Pero bueno, los alimentos ultraprocesados. Platícanos, Rocío. Sí, y mira, fíjate, Maru, que de hecho ya se está haciendo por ahí un poco de política ahora con el tema del nuevo etiquetado nutrimental. De hecho, fue todo un proceso bastante complejo, bastante complicado en donde los investigadores, los especialistas en estos temas de nutrición pues defendieron a capa y espada a la población y la salud y ellos dieron todos sus argumentos sobre por qué era importante crear algún tipo de política o algún tipo de regulación que ayudara a que las empresas o que la industria alimentaria reformulara sus productos. Entonces, ya ahorita, pues eso fue un gran logro, se puede decir. Falta mucho para hacer todavía, pero pues vamos ahí avanzando, ¿no? Vamos avanzando. De alguna manera, con este etiquetado nos dan la oportunidad para tomar mejores decisiones. Sí. O sea, ¿por qué? Porque nos ponen ahí el alto consumo de azúcar, alto en grasa y demás. A veces no les hacemos caso y lo vamos y lo tomamos, pero por lo menos ya está la información, ¿no? Ya está la información expuesta para que tomemos una mejor decisión. Pero dinos, Rocío, ¿qué tanto nos afecta la salud consumir productos ultraprocesados? ¿Y cuáles son los ultraprocesados? Como para decirle al público. Mira, un producto ultraprocesado, obviamente, pues es un producto que ya pasó por un proceso, no es un alimento natural, no es como una manzana, ¿verdad? O una lechuga, o sea, que la cosechas y ya no tiene ningún proceso. Bueno, un producto ultraprocesado ya pasó por un proceso en una industria, se le agregaron diferentes aditivos como parte del proceso o también para darle cierta característica, ¿ok? Entonces, se le pueden agregar a un producto procesado aditivos como edulcorantes artificiales, conservadores, colorantes, texturizadores, o sea, imagínate, tienen que darle toda una característica a un producto. Y aparte también el azúcar, o sea, altas cantidades de azúcar, de sodio y de grasas trans, ¿no? Y otro tipo de grasas también que tienen, obviamente, efectos nocivos en la salud. Claro, yo les decía y platicaba en una mesa precisamente del tema en relación a que la industria tiene que utilizar está altamente el sodio y el azúcar, va muy de la mano porque le tiene que dar sabor. O sea, ya tú ves un tema de, o sea, ves un panecito y dices tú, fecha de caducidad, definitivamente ya no estamos comiendo o estas generaciones de niños no están consumiendo los mismos panecitos de ese muñeco razoncito que sale por ahí que comíamos nosotros de niños, pues, ¿no? Ya no porque ya tienen, o sea, si antes era una semana de caducidad, ahora son 15, 20, un mes, dos meses en el estante y es una cantidad de azúcar y de todo para que pueda no echarse a perder, pues, ¿no? Claro, sí, y con respecto al azúcar, pues, obviamente, la industria alimentaria ya descubrió que el azúcar es altamente adictiva, entonces, claro que la van a poner en sus productos procesados en grandes cantidades para, pues, de esa forma favorecer que lo sigan comprando y también, pues, neutralizan justo ese sabor tan dulce con otro tipo de aditivos, ¿no? Porque si tú te tomaras la cantidad de azúcar que tiene una Coca-Cola, así literal, en un vasito con agua, le echas el azúcar y te la tomas, no pudieras ni tomártela, o sea, es tan dulce que vomitarías. Entonces, todavía los productos, ese tipo de aditivos o ingredientes se los agregan para que los puedan consumir, pero, de todos modos, seguir haciéndonos adictos, ¿no? Para seguirlos comprando. No, y además, lo más preocupante es que estos alimentos están permitidos que lo consuman los niños, ¿no? Y por eso los índices de obesidad en niños y en adultos en nuestro país y en Sonora. De hecho, ese fue uno de los motivos por el cual se implementó este nuevo etiquetado, ¿no? De hecho, este nuevo etiquetado viene de Chile, ya se implementó primero, vieron el éxito que tuvo, dijeron, bueno, vamos a probar aquí en México, a ver si se puede, y justo por eso, ¿no? Por los altos índices de obesidad y todas las enfermedades relacionadas con la obesidad, porque no es nada más tener o vivir con obesidad, sino, oye, ¿qué enfermedades pueden derivarse de este padecimiento, verdad? O sea, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, que hay bastante diencia sobre la relación que hay. Entonces, dijeron, bueno, vamos a ver si modificando un poco la forma en la que se hacen los productos, se pueden disminuir estos índices y va a ir, va a ir, bueno, va en fases, la parte del etiquetado va en fases. Ahorita estamos fase 1, o sea, cierto tipo de formulaciones. Fase 2 va a entrar en octubre del 2023 y la fase 3 va en el 2025 y se va poniendo más difícil para la industria. O sea, los van a ir obligando más a que vayan reformulando más las fórmulas. Y si no cumples con la norma, pues no, o sea, te sacan del mercado. Es decir, ahorita el primer paso es como mostrar que tienen las grandes cantidades o que el producto tiene ciertas cantidades en exceso. Ah, sí, exactamente, ajá. Pero el futuro es que le cambien, que le bajen al azúcar. Todavía más. Ese es el objetivo, o sea, el final de la iniciativa o de esta ley. Que vaya disminuyendo la cantidad de esos ingredientes nocivos en los productos procesados, así es. ¿Y quién es el encargado de fiscalizar este tema? Pues la Secretaría de Salud son los que están ahorita con todo este tema, ¿no? Cofepris, por ejemplo, entonces ellos pueden llegar y verte etiquetas y tu etiquetado no está bien, no corresponde lo que dice tu etiqueta ni los sellos con lo que contiene tu producto, pues puedes tener multas. Ok, entonces, ¿es un camino, es un paso, es un primer paso? Ahora, esto es en cuestión de ultraprocesados. Recomendaciones, Rocío, o sea, ¿qué recomendaciones para los adultos y para los niños? No más para cerrar este tema, porque ya presentamos la situación, pero ahora, ¿qué podemos hacer para no consumir este tipo de productos? Pues mira, obviamente la mejor recomendación es volver a lo natural. O sea, si consumes unas galletas a media mañana, mejor cómete una fruta y unas semillas a lo mejor, ¿no? O unas verduras, alimentos naturales, o sea, tratar de elegir las opciones que sean menos procesadas, ¿no? Entonces, podemos ir cambiando poco a poco ciertos productos que estemos consumiendo. Por ejemplo, una salsa de tomate, a lo mejor empezar a hacerla en casa, ¿no? Si acostumbrábamos comer, comprar los frijoles refritos ya hechos, pues a lo mejor empezar a hacerlos en casa, los naturales, porque de esa forma podemos tener más control nosotros de lo que les estamos agregando a nuestros productos, ¿no? O a nuestros alimentos, nuestras preparaciones. O sea, ir disminuyendo poco a poco el consumo de esos productos, porque obviamente, pues, es la base de la alimentación casi para la mayoría de las personas. Sí, claro. El objetivo es caminar hacia una mejor alimentación y caminar hacia, a volver a lo natural. Así es, volver a lo natural. Esa es la recomendación. Perfecto. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos y de verdad me dio un gusto saludarte y que traigas esta información tan importante para el público y dónde te podemos encontrar para quienes estén interesados ahí en consulta. Claro que sí. En redes sociales, en Instagram estoy en como Nutri.Rocío Echave y en Facebook como NutriLoganRocío Echave. Perfecto. Búsquenla de verdad. Súper recomendada. Y con esto nos vamos a un corte, Denise. Sí, nos vamos a un corte. Ya nos está correteando, Denise. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes.